Curacao Airport Partners te trae continuamente para el progreso de Aeropuerto Internacional de Corsau, para que te ofrecen a toda persona que te vayan para el foro de Corsau, que te laboran el aeropuerto o que te visitan el aeropuerto, una experiencia excelente. Curacao Airport Partners lo inicia a trabajar en la construcción con la Concession Plaza. Aquí, visitante en el aeropuerto pronto lo puede disfrutar de un boulevard, con más tienda, facilidad de la comida por comer y beber, y más ambiente. También planea para el 2015 el traspaso de la área de llegada, cual lo ser trasladado por la alocación PAFO, para la gran área pegada en el saque. Un pasillo temporal lo ser construí, cual lo guía el pasajero de la parte renovada de la sala de llegada. Curacao Airport Partners lo comienza también con expansión de la parte más oeste de la área de llegada, y salida. La parte de la terminal expandida en la anchura y la largura, donde te añadirá algún piso, cual te crea más espacio, y te promoverá el flujo de viajeros que te llegan o salen. El pasillo temporal lo ser que está. El viajeros no comenzaron a usar el área de llegada y salida más espacioso en el 2016. Y de dos partes de la expansión de la parte oeste, está comenzando en la primera parte de 2017. En el momento en que completó el saque, el aeropuerto lo ha doble su capacidad en la sala de espera arriba en el área de salida. Cuando el terminal de salida más espacioso, para el viajero con la salida, con el transfer y el tránsito, el pueblo de Curacao lo experimentó también el regreso de un mirador más cerca de la plataforma de aeropuerto. Esa aquí lo significa que el aeropuerto lo tiene dos miradores, que es el público por mirar el avión que llega o sal y también actividad en arriba de la pista. El trabajo en la construcción en la parte del edificio del aeropuerto que es la zona de operación que está situada, y entre otros, el brujo que funge como pasilla de conexión, cual también lo mejora el flujo de viajeros, guiando el viajeros para su destinación. Un día de las tres trabajos en la construcción con el proyecto Airport Expansion Project, con la renovación y expansión de la entrada central de Curacao International Airport en la banda operacional, y la expansión de la área de screening para la seguridad de la concesión en el Airport Boulevard. Finalmente, el logo turístico conocido en Curacao lo torna a parte delante del edificio. El proyecto para expande aeropuerto y el proyecto principal para Curacao Airport Partners iniciar para elevar experiencia en el aeropuerto y beneficiar operación en el aeropuerto y la adición para añadir positivamente en la esfera. Curacao Airport Partners está honrado por sirve el pueblo de Cochal para medio de mejoración y lo elevar experiencia en el aeropuerto para el usuario de Curacao International Airport.